Fue un tema impresalmente conocido, como el solo que hizo My Mind de Chris Bresley, le cambiamos la letra, le hicimos una letra navideña, emotiva y bien de sentimiento, y leímos nuestro concepto de los puntos que fuimos a jugar. La elección del pueblo, todo respeta a la idea original. La elección del pueblo, bueno, la habíamos planteado en su momento un pueblo típico español, estuvimos buscando a los alrededores de Madrid porque teníamos un problema y era que los cantantes que tenían que desplazarse no podían ir muy lejos de lo que es el centro de Madrid, o sea, en los alrededores, y nos dijimos a final por Pedraza porque Pablo Berger nos dijo que creía que en Pedraza podíamos hacerlo mejor. Entonces él propuso de alguna forma utilizar lo que le decía, porque además está utilizando el nombre de Rosario Meníbes, utilizar lo que era la fiesta de concierto de las velas, y recreamos ese mismo concierto de las velas, pero lo adornamos de la vida. El árbol de bombos, que es un poquito el icono que hemos creado de lo que es este año. ¿Lo más fácil y lo más difícil de esta campaña de hacer y de recrear? Bueno, lo más fácil, yo creo que la clave ha estado en elegir un buen tema musical, un salmente famoso, como he dicho antes, darle una letra emotiva y llenarla de sentimientos, y luego lo que intentábamos sobre todo era volver a tocar el corazón de todos los españoles. Personalmente creo que las últimas campañas no habían sido un poquito distantes, llenas de magia y de las zonas especiales, y nosotros en su momento planteamos una campaña mucho más terrenal, con el piso en el suelo y más navideño. Esta vuelta del calvo a la actual campaña de lotería, ¿qué códigos todavía mantiene de la magia de aquellos tiempos o ha cambiado completamente? No, las ha cambiado completamente, pero sí que es verdad que hay una serie de códigos navideños que son universales también, como pueden ser las emociones, los gestos, el armo de navidad, las sensaciones que genera todo lo que se muere en la magia. Y eso sí que lo hemos respetado al máximo. Pues Tony Fernández, enhorabuena por el trabajo. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias.